hola amigos del ronis corona cooking hoy vamos a hacer un plato de bacalao aquí tenemos bacalao salado que ya está desalado una vez desde ayer en agua y está desmigado que lo vamos a poner en esta más grande quedará mejor es un plato fresquito para el verano super rico vale aquí tengo medio de tomate que lo voy a rallar aquí con el rallador veis super bien aquí voy a echarle tengo unas aceitunas son manzanilla de sabor anchoa pero no es necesario que sea lo mismo puede ser más cualquier otro son sarvaquinas o lo que sea el agua de las aceitunas un poquito del agua se la voy a echar aquí dentro un poquito de sal un poquito de pimenta bueno es a gusto y un poquito de aceite de oliva así y esto lo voy a remover un poco voy a probar a ver qué tal es espectacular simplemente encima del bacalao vale ahora le vamos a echar un poquito de hierbas un poco de perejil un poco de perejil un poco de perejil le voy a echar nada más pero ya sabes puedes usar cualquiera así picadito y aceitito de oliva y ya está vamos a probar nuestro plato wow buenísimo es que ya dale bacalao aprovecha un poco de perejil Gracias por ver el video.